La Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas es parte de Hábitat 3, el evento más importante del mundo sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible a realizarse en la ciudad de Quito. Participaremos del 15 al 20 de octubre en la Expo Hábitat, con un stand interactivo de 70 metros cuadrados. En el que mostraremos las bondades de la Caña Guadúa como elemento alternativo de construcción de vivienda sustentable y amigable con el medio ambiente. Gobierno Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas